La tendencia de desarrollo de los países de la región va de la mano con la implementación de estrategias que promuevan la eficiencia energética a través de la utilización de recursos naturales, expone la especialista Patricia Rodríguez. ¿Y qué quiere decir la transición energética? ¿Hacia dónde vamos? La energía es un sector que se tiene que planificar a largo plazo. Todas las inversiones que van a hacerse tienen que empezar a concebir desde ahorita para poder cubrir la demanda de los próximos 20, 25 años. No puede ser de la noche a la mañana. Entonces, en la transición energética, los países en el mundo entero están hablando de siempre, de seguir fomentando e incrementando la participación de la energía renovable. Y ya hemos dicho anteriormente el gran potencial que tiene Nicaragua. Si nosotros vemos, analizamos el balance energético nacional, ahí tenemos usos de la energía eléctrica y de energía de derivados del petróleo en el sector industria, en el sector comercio, en caldera, incluso en motores de emergencia, no solo también para generación eléctrica. Entonces, la energía renovable tiene tantos usos que pueden ser utilizados en diferentes consumos finales. Agrega que esta nueva alternativa incluso podría sustituir a corto plazo la utilización del petróleo y sus derivados. Por eso es que la transición energética de Nicaragua debe de ir hacia seguir fomentando la energía renovable no solo para generación eléctrica, sino para sustituir usos finales como combustibles derivados del petróleo en caldera y sobre todo en el transporte. El mundo entero ya está hablando de la movilidad eléctrica, ya se está usando, se está fomentando el uso del ciclismo, entonces tenemos nosotros que trabajar mucho sobre esos temas porque tenemos que empezar desde la educación vial. Ahora, las empresas están utilizando también este mecanismo de energía renovable para abaratar sus costos energéticos, por ejemplo, sus costos de producción. ¿Es una buena alternativa viable? Sí, desde hace ya varios años se está utilizando lo que se le llama la generación distribuida. Instalamos paneles solares que son los más comunes en los establecimientos y con eso generamos nuestra propia energía mientras haya el sol. Es decir, más o menos de 9 a 4 de la tarde que es cuando la radiación solar está más fuerte. Hay una normativa que está vigente, no se ha aplicado en su totalidad y eso, digamos, sería bueno conocer el plan de acción que tiene el gobierno al respecto porque hay algunas todavía incertidumbres y eso hace que muchas personas no inviertan en esos sistemas. Pero sin duda alguna generar la energía eléctrica propia es parte de la transición energética de los países y por qué no puede llegar un momento en que ya no hayan empresas distribuidoras porque todo el mundo pueda generar su propia energía eléctrica, siempre con energía renovable. Marcos Medina, Noticias 12.